La música no se detiene En de extremo a extremo Ya se acabó lo bonito Ya no hay pasión en nuestra habitación Solo hay río Ya no queda nada lindo Aquel amor dulce que amos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se enseña a hablar conmigo Quise volar en mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se enseña a hablar conmigo Quise volar en mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Todo el amor y todo el amor y solo queda nombrado Aquí en mi reto No veo lo lindo que voy y no me siento bien Si no te tengo Solo me queda el dolor en mi corazón Y hoy estaré en ese dolor Murió la pasión y es la ilusión que se está perdiendo Todo el amor y todo el amor y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo el amor y todo el amor se mueve y no me siento bien Si no te tengo Suena la risa Suena la risa ¡Suscríbete! 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 Ahora la soledad Ahora la soledad Se enseña a hablar conmigo Quise volar en mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se enseña a hablar conmigo Hice burlar de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo Toma ropa ni choncha como voy, solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se juega y no me siento bien Si no te tengo Solo queda el dolor y mi corazón hoy está de centro Furió la pasión y no es la ilusión que se está perdiendo Todo lo bonito se cumpla y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se juega y no me siento bien Si no te tengo Si no te tengo